El Principito Jesucristo Felicidad en la Navidad A cada hogar debes de hacer girar Felicidad en la Navidad Alegría y paz en los hombres de buena voluntad Seis de enero, tres reyes ya llegan a Belén Oro, incienso y mirra al Principito le ofrecen A ese es de enero, tres reyes ya llegan a Belén Oro, incienso y mirra al Principito le ofrecen Felicidad en la Navidad A cada hogar hazla llegar Felicidad en la Navidad Vida, alegría y paz para todos en esta Navidad Pronto que por Egipto también llegamos a Belén El Principito Jesús ha nacido y todos queremos ver Ay, de pronto que por Egipto también llegamos a Belén Es un deja que tu alegría en nosotros los niños siempre esté